Puntuación final para el equipo de Canadá, 180 con 80. Puntuación final para el equipo de Canadá, 180 con 80. Resultado por el 72, representando el Canadá, 65,20 puntos de penalidad y por el equipo, 180,80. Resultado por Nick Holmes Smith de Canadá, 65 con 20. Puntuación final para el equipo de Canadá, 180 con 80. En pista caballo número 74, drum montado por Willy Snayers, Bélgica. Y ahora, para el equipo de la Bélgica, Bélgica, Willy Snayers monta el drum. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video